Festival Memory Park, viernes 29 y sábado 30 de junio de 2018, en el Parque de la Manguilla, Leal Villa del Escorial, Madrid. Ven a disfrutar de dos días de música y atracciones al aire libre, con más de 17 conciertos pop y un espectacular escenario con el show Love the 90s. Trae a tus hijos a la sesión matinal con el Teatro Musical de las Aventuras de Tadeo Jones y disfruta de más de 250.000 metros cuadrados de naturaleza, talleres infantiles, toboganes acuáticos, food trucks, noria panorámica de 32 metros, exposición de coches BMW Serie 3 y arte urbano de la mano de Sphere y más atracciones. Más información y venta de entradas en MemoryPark.es, el fin de semana de tu vida. Con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de El Escorial, Ambar Cerveceros Independientes, Coca-Cola, Onda Cero y Melodía FM.